Sergio Goyri de luto sufrió una terrible pérdida y hoy te contamos de quién se trata Amigos, el día de hoy te traemos una noticia bastante lamentable acerca del polémico Sergio Goyri Todos conocemos que este actor ha sido tendencia en las últimas semanas por comportamientos muy negativos En contra de las mujeres y también por comentarios muy despectivos en contra de otras personas del espectáculo Sin embargo, esta enfermedad del 2020 ha llegado para demostrarle al mundo entero Que desconoce de qué color eres, de qué edad eres y por supuesto de cuáles son tus ideologías Lamentablemente a causa de esta misma afección respiratoria Sergio Goyri tuvo que despedir a una de las personas más allegadas a él y a su familia Y por supuesto a alguien muy querido Se trataría nada más y nada menos de su suegro Salvador Arreola Quien apenas unas horas perdió la vida a causa de la afección respiratoria Este hombre tenía 82 años y se enteraría que salió positivo a esta enfermedad hace algunas semanas Y a pesar de que tomó todas las medidas y todas las herramientas necesarias para salir de esto Pues no pudo seguir luchando por su vida y el día de hoy dio su último respiro Sergio Goyri desde el principio se vio muy interesado por ayudar a su familiar Sin embargo, pues no pudo hacer nada más que pedir ayuda a través de las redes sociales Con un video buscando donadores de plasma para ayudar a su suegro La prometida de Sergio Goyri dio un mensaje dándole las gracias a su futuro esposo Ya que ha estado pendiente durante todo este tiempo De hecho, ella compartió estas palabras Recuerden que entre más oscuro es porque va a amanecer Estamos pasando momentos muy difíciles mi familia y yo Por la pérdida de nuestro guerrero, nuestro padre Que siempre fue amable, genial y amoroso Generoso es difícil, es muy difícil decir adiós En los momentos más difíciles sabemos quién nos ama realmente Gracias mi Dios, gracias mi vida Sergio Goyri Y a todos por sus buenas vibras y el poder de la oración para mi padre bello Por otro lado, pues aquí el mismísimo Sergio también se pronunciaría con un mensaje Para despedir a su suegro y lo dice de la siguiente forma Un gran hombre, un hombre muy claro en sus conceptos y con muchos sueños por realizarlo Va bien porque estaba entero, vino a celebrar su cumpleaños Y desafortunadamente esta enfermedad no tiene edad ni color Es bastante bueno este último comentario por parte de Sergio Goyri Ya que en el 2019 Sergio Goyri arremetió en contra de Yalitza Aparicio Por su forma física y también por su color de piel Él no apoyaba que personas como Yalitza Aparicio tuvieran éxito en Hollywood Sin embargo, con esta lamentable noticia Sergio tuvo que salir a los medios de comunicación Pues a dar algún mensaje a su querido ex-suegro Y lamentablemente le preguntaron acerca de lo que él dijo de Yalitza Aparicio hace un año Y cuál era su opinión dadas las circunstancias de que la próxima Pocahontas Podría ser la originaria de Oaxaca Sergio no quiso hacer ningún comentario al respecto Más que decir que está bien por él Lamentablemente Sergio no es la única polémica en la que se ha visto envuelto Ya que hay otra persona quienes desde hace una semana lo está denunciando públicamente Porque presuntamente la remetió con fuerza en contra de una mujer Todas estas acciones por parte de Sergio pues lamentablemente le han costado su carrera artística Perdió exclusividades en TV Azteca, Televisa y Telemundo Ninguna televisora quiere trabajar junto a una persona como él ¿Qué opinan ustedes? Los quiero leer aquí en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up